Bueno, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la primera mesa de esta densa y extensa sesión de tarde. El día de hoy, como ven, está con un programa muy intenso, pero creo que además muy interesante. Entonces, esta tarde, esta primera sesión, la vamos a dedicar a hablar del sector público y cómo el sector público trata de promover y se relaciona con el mundo de la responsabilidad social empresarial y con el mundo de la discapacidad. Tenemos entonces representantes de distintas administraciones y que nos van a dar cada uno una visión un poquito diferente. En primer lugar, del Ministerio de Trabajo. En segundo lugar, tendremos a la concejala del Ayuntamiento de Albacete. Y, por último, nos hablará el director gerente del Centro de Recuperación de Discapacitados Físicos, que aunque es del INSERSO, por tanto, de la Administración General del Estado, pero tiene aquí desde hace mucho tiempo un peso importante en la ciudad. En primer lugar, entonces, Juan Manuel Sánchez Terán es subdirector general de Economía Social y Responsabilidad Social de la empresa dentro del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Juan Manuel Sánchez Terán es funcionario de carrera del Ministerio de Trabajo y, desde 1998, ha estado muy vinculado a la gestión del Fondo Social Europeo y de distintas iniciativas de la Unión Europea, como Empleo Youth Start e Iniciativa Equal, como consejero técnico de fondos comunitarios, es decir, impulsando muy distintos programas cercanos al tema de la mesa que hoy nos trae. Ha sido subdirector general adjunto de Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas y subdirector general adjunto de Programación y Evaluación del Fondo Social Europeo hasta el actual cargo, que es el de subdirector general de Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas. Dentro de estos dos ámbitos, responsabilidad social empresarial, ha participado en el Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial, en la red de territorios socialmente responsables, llamada RETOS, con ese acrónimo, y también en la elaboración de pautas de responsabilidad social para la Organización Internacional del Trabajo, que esta mañana nos recordaba la profesora María José Romero, que cumple 100 años este año, y además ha estado implicado en proyectos de cooperación internacional para la elaboración de planes de responsabilidad social empresarial en Perú y en Panamá, como me comentaba también durante el almuerzo. Y por otro lado, pues también desde el punto de vista de la economía social, es miembro del grupo de expertos de la Comisión Europea sobre esta materia, y además ha participado en la Red Europea de Empresas de Inserción. Por tanto, tiene una amplísima experiencia en la gestión de este tipo de programas y estoy seguro de que su punto de vista nos va a interesar mucho. Cuando quieras, Juan Manuel, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Y en primer lugar, muchas gracias por estar aquí hasta ahora. Siempre después de comer es un momento un poco más complicado. Esta mañana ha estado mi directora general, María Antonia Pérez de León, en la inauguración. Para los que hayáis estado en ese momento, ha hablado fundamentalmente de la importancia de la diversidad en el centro de trabajo y la mejora de la competitividad que supone para las empresas que tienen diversidad en sus plantillas, incluyendo, por supuesto, las personas con distintas discapacidades. Yo me voy a centrar un poco más en la responsabilidad social empresarial en su visión más laboral. Hay que partir, en primer lugar, de una situación que es un hecho claro. Yo creo que todos y todas lo podemos constatar y lo conocemos, que es la diferente situación de las personas con discapacidad frente al empleo. Sabemos que es una situación más compleja que las personas que no tienen discapacidad. Esta mañana alguien preguntaba sobre cuáles son las mejores maneras de inclusión y se citaba la educación como el principal factor de inclusión de personas con discapacidad. La educación y también la mejora de la sensibilización. A mí me gusta mucho compararlo con las políticas de género, que yo creo que se ha avanzado más, aunque queda muchísimo por avanzar. Pero se habla siempre de ponerse las gafas de género para tener una visión desde el punto de vista de todas las personas. Exactamente lo mismo yo creo que habría que hacer con las personas con discapacidad. Tendríamos que ponernos esas gafas para tener la visión de la diversidad que suponen las personas y adaptar todos los servicios, los mecanismos, los recursos a las necesidades de la población a la que se dirige. En cuanto al empleo, como os comentaba, la situación es bastante más compleja. Los últimos datos que tenemos, la fuente es el empleo de las personas con discapacidad, que es del Instituto Nacional de Estadística, y son datos que se han facilitado en diciembre de 2018, pero se refieren al año 2017. Y entonces esto lo que muestra fundamentalmente es que la tasa de actividad de las personas con discapacidad es considerablemente inferior a la de las personas que no tienen discapacidad. En concreto, 42 puntos por debajo, que es una absoluta barbaridad. La tasa de empleo también es 38 puntos inferior y la tasa de paro es 9 puntos superior. Hay un dato también que es importante, que si lo comparamos con el año 2016, la tasa de paro se ha reducido en 2,4 puntos, tanto en personas con discapacidad como en personas que no tienen discapacidad. Con lo cual, esto quiere decir que parece que se está yendo en el, aunque hay más camino por recorrer, se está yendo en el buen sentido puesto que los datos son similares. Por dar otro dato así para dimensionarlo, la población activa con discapacidad supone un 6,2% de la población total en edad laboral. Además, hay un dato importante, que en Castilla-La Mancha se cuenta con el mejor dato de todos en cuanto a actividad. Si la media nacional es el 35%, en Castilla-La Mancha es un 45,9. O sea, hay el mejor dato del Estado. Algo se debe estar haciendo bien cuando hay más personas con discapacidad que están dispuestas a trabajar, es decir, que son personas activas. Luego, por supuesto, la situación en cuanto a género es más o menos parecida. La tasa de actividad, digamos que es similar entre mujeres y hombres y es un poquito inferior la tasa de empleo y un poquito superior, 0,9, la tasa de paro. Eso sí, al igual que en la población sin discapacidad, pues las mujeres se enfrentan a una serie de discriminaciones que se ven agravadas en el caso de las mujeres con discapacidad que tienen múltiples discriminaciones. Esto es importante resaltarlo. Políticas de fomento del empleo hay muchísimas. Quizá la más importante, la más llamativa, son las bonificaciones y reducciones de las cuotas a la seguridad social y las ayudas a los centros especiales de empleo y a las empresas de inserción y el porcentaje de contratación de personas con discapacidad que marca la LISMI. Pero yo quería centrarme en dos que creo que son especialmente relevantes. Una de ellas serían las nuevas oportunidades que da la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley 9-2017, que ahora para contratar servicios o bienes por parte de la Administración ya no se mira exclusivamente el precio. Esto viene a través de una transposición de una directiva comunitaria. Ahora hay que tener en cuenta criterios sociales y criterios medioambientales. Entonces, eso abre un campo enorme de participación a las entidades que trabajan con personas con discapacidad. Y luego, por otro lado, hay un porcentaje de reserva de mercado para los centros especiales de empleo y para las empresas de inserción. Es decir, los centros especiales de empleo o empresas de inserción pueden acceder a determinados contratos que no accedería otra empresa porque así se ha marcado previamente por la Administración. Y esto pueden ser grandes contratos o lotes de esos contratos. Y luego, hay una ley que yo creo que es muy relevante que es la Ley de Información No Financiera y Diversidad. No sé si os han hablado de ella esta mañana. Yo creo que no se está hablando suficientemente de ella pero que va a tener repercusiones fundamentales. Es la Ley 11-2018. Se aprobó el Día de los Santos Inocentes del año pasado, el 28 de diciembre, que a las empresas, yo creo que no les hice poca gracia, la verdad, porque una de las cosas que va dirigida fundamentalmente a las grandes empresas, principalmente a las de más de 500 trabajadores. Y lo que viene a decir esta ley es que a partir de ahora todas estas grandes empresas tienen que presentar un estado de información no financiera. ¿Qué significa esto? Que ya no tienen que presentar, al igual que presentan las cuentas, tienen que presentar una información sobre qué están haciendo en materia medioambiental, en materia social, en materia de derechos humanos y de transparencia y de buen gobierno. En definitiva, tienen que contar qué hacen en responsabilidad social empresarial. Es importante porque es obligatoria su presentación, se tiene que aprobar, igual que se aprueban las cuentas anuales, se aprueba en un punto separado del orden del día de las asambleas de las juntas de accionistas y, por lo tanto, las empresas tienen que dar la cara y decir qué es lo que hacen de cara a la sociedad. Al igual que reciben de la sociedad determinados inputs, reciben a través de la compra de sus bienes, de la utilización de sus servicios, tienen que decir cómo le devuelven parte de esos beneficios a la sociedad y, además, cómo internamente se configuran y cómo trabajan los distintos aspectos de la responsabilidad social empresarial. Los datos que figuren en estos informes, en estos estados de información financiera, además, tienen que ser datos verificados. O sea, hay un prestador, lo que se llama un prestador externo de verificación que tiene que indicar que esos datos son correctos y luego tienen que ser públicos, se depositan ante el registro mercantil, igual que las cuentas anuales y tienen que publicitarse a través de la página web de la empresa, además, en un lugar visible y luego se dice que en esta ley la verdad es que nos toca directamente a nosotros como Dirección General del Trabajo Autónomo de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas porque nos impone también determinadas obligaciones. Se dice que a efectos de darles publicidad a estos estados de información no financiera se pueden publicar en el portal de la responsabilidad social de las empresas del Ministerio. Nosotros gestionamos ese portal. ¿Qué pasaba hasta ahora? Bueno, hasta ahora se hacían informes de sostenibilidad, las empresas fueran grandes, medianas, pymes, pequeñas empresas, en función de la sensibilidad de cada una de ellas, presentaban informes de sostenibilidad contando lo que hacían en materia de responsabilidad social empresarial. La realidad es que esto era un ejercicio voluntario, lo hacían si querían, no hay un formato concreto, los datos que figuraban ahí podían haberlos verificado previamente pero no era lo habitual, lo normal es que no estuvieran verificados y claro, el papel pues realmente lo soporta todo, negro sobre blanco pues se puede poner cualquier cosa. Ahora, para las grandes empresas esto ha cambiado radicalmente, estamos contando de que ahora es un ejercicio obligatorio, verificado, tienen que rendir cuentas ante sus accionistas y por lo tanto también ante el resto de interesados como pueden ser los inversores y los consumidores y tiene que ser información pública. Pues bien, os contaba que también esta ley a nosotros nos impone obligaciones. Nosotros en la dirección general desarrollamos la estrategia española de responsabilidad social de las empresas que creo que mi directora os ha mencionado antes. es una estrategia cuyo periodo de aplicaciones del año 2014 al año 2020 en ese sentido se hizo en sintonía con los periodos de los fondos comunitarios porque se utilizó también la financiación de fondos social europeos para financiar determinadas actividades que figuran en la estrategia. La estrategia tiene diez líneas de actuación, sesenta medidas concretas y una serie de indicadores de seguimiento. ¿Cuál es el problema que tuvo o que está teniendo esta estrategia? Bueno, se aprobó en el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas el llamado CERSE que es un órgano asesor y consultivo del gobierno y el CERSE pues ha sido un órgano que no ha funcionado con la suficiente agilidad o al menos con la agilidad que debiera. La última reunión fue en el año 2016 y fue una reunión de lo que se llama la permanente que es como el Consejo Directivo una parte más limitada del CERSE. El CERSE es cuatripartito y hay 16 en total son 54 representantes 16 de los sindicatos perdón 14 de los sindicatos de las organizaciones empresariales 14 de la administración y 14 de entidades de reconocido prestigio en materia de responsabilidad social y expertos independientes. Actualmente estamos en fase de reavivar el CERSE de hecho hemos modificado el real decreto que organiza su funcionamiento ha salido ya a información pública y audiencia pública y estamos esperando pues a que se configure el nuevo gobierno como sabéis el gobierno está en funciones y cuando sepamos exactamente cuál es la estructura de los diferentes ministerios porque os acabo de contar que 14 de esos de los 14 representantes de la administración del estado 10 son de la AGE 3 son de las comunidades autónomas que van rotando y uno de la Federación Española de Municipios y Provincias entonces estamos esperando a que haya una nueva configuración del gobierno para lanzar directamente la nueva convocatoria del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas la Estrategia Española de Responsabilidad Social contempla determinados aspectos relacionados con la discapacidad fundamentalmente en una de las 10 líneas de actuación que es la de gestión responsable de los recursos humanos y fomento del empleo y por ejemplo os cito dos medidas una sería la medida 22 que es impulsar actuaciones para favorecer la diversidad en las plantillas mediante una política de igualdad de oportunidades y otra así destacada sería la 25 que va dedicada a favorecer la integración laboral de personas en riesgo de exclusión social en empresas ordinarias así como facilitar el emprendimiento y aquí se utiliza también como os he mencionado antes el Fondo Social Europeo en la Dirección General tenemos mucha relación con Fondo Social porque antiguamente la unidad que gestiona el Fondo Social Europeo dependía de la Dirección General y ambos pertenecemos a la misma Secretaría de Estado que es la Secretaría de Estado de Empleo en cuanto a políticas así ya descendiendo en un poco el plano más concreto en la Dirección General tenemos una convocatoria de ayudas anual que a diferencia de otros años que siempre se resolvía a finales de año y esto la verdad es que era bastante poco operativo porque se daba poco margen a las entidades para ejecutar actuaciones y luego se metía mucho ruido en el sistema porque a finales de año siempre es más complicado realizar actividades pues este año está ya a punto de salir ahora mismo ya está a punto de salir en el Boletín Oficial del Estado el extracto con la convocatoria de subvenciones y luego a mí me gustaría destacar en último término la otra parte que llevamos en la Dirección General y que es muy importante y que yo creo que no se la valora suficientemente entonces tiene muy poca visibilidad y yo allí siempre que puedo lo intento destacar que es la fundamental labor que se ejerce desde la economía social en materia de responsabilidad social de las empresas o sea así como las empresas ordinarias muchas tienen una maquinaria muy importante todas las grandes empresas todas tienen una figura que es responsable de la responsabilidad social de las empresas se llaman los DIRSE en algunos casos están en los consejos de administración en otros no pero tienen su figura dentro de la empresa pero el resto de pequeñas y medianas empresas no tienen esta figura y en el caso de las entidades de la economía social sabéis la gran figura de las entidades de la economía social serían las cooperativas que es un poco lo que más asimilamos por su propia idiosincrasia tienen unos valores que ya de por sí son socialmente responsables por ejemplo tienen el principio de solidaridad por el cual se ayudan entre entidades de la economía social tienen el principio democrático es decir los trabajadores son los propios propietarios de la empresa con lo cual a la hora de tomar decisiones existe el principio democrático de un trabajador tiene un voto eso no hay en ninguna empresa ordinaria aunque hablan de la buena gobernanza la transparencia no hay un principio más transparente al menos a mí no se me ocurre más transparente que el principio democrático de las cooperativas están especialmente sensibilizados con la igualdad de género de hecho los datos son mejores que en empresas ordinarias y están especialmente sensibilizados con los grupos más vulnerables entre ellos con las personas con discapacidad y aquí me gustaría destacar un poco hacer ya también un guiño a la labor que hace la la universidad de Castilla-La Mancha porque recientemente la semana pasada estuvimos en la Organización Internacional del Trabajo en un congreso sobre economía social y investigación y entonces hubo una presentación de dos profesoras de esta universidad que son María José y Beatriz Calderón Millán que han realizado un estudio comparativo cómo funcionan las empresas ordinarias cómo funcionan las empresas de economía social en relación con la integración social y laboral de las personas con discapacidad y entonces han analizado de la muestra continua de vida laboral de los datos de seguridad social y con datos de hacienda han analizado cómo están las empresas ordinarias y las empresas de economía social frente a la discapacidad y cómo reaccionan y las conclusiones son aplastantes se integra mucho mejor en las entidades de la economía social a las personas con discapacidad no solo se las integra en mayor medida sino que además en aquellas situaciones que son más extremas es decir aquellas que tienen menos formación aquellas personas colectivos dentro de la discapacidad como pueden ser los que tienen una discapacidad más severa a las personas jóvenes que tienen discapacidad o a las mujeres con discapacidad se integran mejor en las entidades de la economía social que en el resto entonces por eso me gustaría romper esta lanza en favor de unas entidades que normalmente están bastante invisibilizadas pero que hacen mucho en cuanto a responsabilidad social empresarial en este sentido deciros que al igual que existe una estrategia española de responsabilidad social de las empresas nosotros lanzamos en su momento también una estrategia española de economía social el periodo es más corto del 2017 al 2020 y esta política esta estrategia ha sido designada política palanca del plan de acción para la implementación de la agenda 2030 como sabéis bueno se han hablado antes de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 y ahora en responsabilidad social empresarial todo desde el año 2015 todo gira en torno a los ODS o sea realmente ha sido ponernos a todos con un lenguaje común y marcarnos un camino por el cual debe ir la humanidad y más o menos todo el mundo empieza a estar alineado con el discurso y con los objetivos de desarrollo sostenible y nosotros hemos hecho eso mismo antes os mencionaba que la estrategia española de responsabilidad social de las empresas nació en el año 2014 en el año 2014 los ODS no existían nacieron en el 2015 entonces lógicamente nuestra estrategia salió sin tener en cuenta la agenda 2030 simplemente porque no existía bueno pues para suplir esa carencia nosotros lo que hicimos fue que la red española de pacto mundial nos analizara la estrategia e hiciera una conversión con la agenda 2030 y nos indicara si era compatible con esa agenda y en qué elementos estaba siendo compatible qué medidas destacaban y cuáles no y ese es un informe que nos han hecho recientemente y ahora en cuanto se vuelva a convocar el CERSE una de las principales tareas va a ser pensar ya en la nueva estrategia en la nueva estrategia española de responsabilidad social de las empresas que ya irá pues a partir del año 2021 posiblemente sea del 2021 a 2027 también para alinearla como os he comentado antes con el nuevo periodo de programación de fondos de fondos estructurales y yo si os parece pues lo puedo dejar ahí me pongo a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis y cualquier detalle que queráis que entre más en profundidad pues encantado de atenderos muchísimas gracias el debate si les parece si tienen preguntas guárdenla porque las haremos las haremos después a los tres ponentes para que sea un poquito más más fluido y más rico bueno como ven no solo nos ha hablado de responsabilidad social y de economía social sino que además para los estudiantes de derecho nos ha dado una clase de organización administrativa de la administración general del estado el ministerio la secretaría de estado dirección general subdirección general o sea que nos ha venido también muy bien en esta facultad juani garcía victoria es la flamante concejala flamante recién estrenada de atención a las personas y derechos sociales del ayuntamiento de albacete entonces bueno pues ella profesionalmente es enfermera desde el año 1995 ha pasado primero por el sistema nacional de salud después lógicamente con las transferencias por el sistema de Castilla-La Mancha y bueno pues desde 2015 fue concejala electa y ahora en 2019 en las últimas elecciones no solo ha vuelto a ser elegida sino que además pues ahora mismo es responsable de la concejalía que les mencionaba entonces bueno pues tenemos ahora una perspectiva también de la administración local cuando quieras muchísimas gracias muchas gracias la verdad que es un placer compartir esta esta mesa estoy aprendiendo mucho y creo que vamos a hacer muchas cosas juntos estoy segura bueno buenas tardes a todas y a todos la verdad que quiero empezar dando las gracias a la Universidad de Castilla-La Mancha y a la organización por invitarnos a participar en este curso de verano y en esta mesa redonda para la concejalía de atención a las personas y derechos sociales que represento mejorar las condiciones de vida y fomentar el bienestar de las personas que viven en nuestra ciudad es una prioridad es el objetivo principal que nos hemos marcado velar por la igualdad de oportunidades que toda la ciudadanía pueda haber respetado sus derechos pues creemos que es el camino que debemos continuar y por donde vamos a transitar cursos como este pues son muy necesarios son muy necesarios porque además de aprender os estáis sensibilizando sensibilizando con temas que quizá no son importantes pero a lo mejor les falta ese punto de sensibilidad y es que es verdad que necesitamos necesitamos una sociedad más sensible y más empática con este tipo con la diferencia con la diferencia pues para poder hacer lo que decía al principio para que todos podamos disfrutar de esos derechos y de esas oportunidades seguro que compartís conmigo que el ayuntamiento pues es la administración más cercana es la administración que está más cerca de la gente es la puerta de entrada de las demandas es donde bajamos al nivel de lo personal es donde vienen a contarnos personalmente todas esas dificultades que tiene mucha gente y bueno y es también donde tenemos que dar solución a todas estas cosas a veces con bastantes dificultades este ayuntamiento tenemos la suerte que la verdad es que este ayuntamiento tradicionalmente ha sido sensible con las personas con discapacidad con su movimiento social aquí en este ayuntamiento pues por ejemplo a finales de los 90 y principios de los 2000 llegamos a ser pioneros en accesibilidad sobre todo en accesibilidad física recibíamos premios en ese sentido incluso íbamos por delante de la legislación vigente que había se formó no sé si lo saben tenemos un gran consejo municipal de personas con discapacidad muy activo desde donde se ha impulsado muchísimas políticas a nivel municipal y en otros estamentos es una suerte poder tenerlos porque a la hora de asesorarnos de por donde tenemos que caminar pues es un lujo tenerlos pues anualmente también hay se dedica dinero convocatorias de subvenciones a proyectos que tienen que ver con mejorar la vida de las personas con discapacidad también en el empleo eliminación de barreras la verdad es que se han ido haciendo muchas cosas pero quizá ahora ha llegado el momento de todas esas cosas que se están haciendo un poco de forma aislada ponerles orden y ese es uno de los compromisos que ha adquirido esta nueva corporación como saben no sé si sé que han hablado de leyes y seguro que esta ley ya ha salido esta mañana pero saben que en el 2006 en diciembre del 2006 la ONU hizo una convención una convención por los derechos de las personas con discapacidad que marcó un hito un antes y un después en la forma de ver a las personas con discapacidad a partir de ese momento las personas con discapacidad dejaron de ser sujetos pasivos y empezaron a ser sujetos activos de derechos o sea ahora ya se cambió la concepción o sea una persona una persona tiene el derecho de poder disfrutar de una vida plena esté donde esté y es la sociedad y las administraciones públicas quien tienen que poner todo a su disposición para que así sea y bueno a partir de ahí pues la en España pues hicieron una serie de modificaciones que culminaron en la ley general de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social refundido el texto esto saben ustedes más que yo en el 2013 y bueno se dieron una serie de pautas obligaban a las obligan a las administraciones públicas a hacer esas transformaciones vamos con un poquito de retraso porque se supone que en diciembre de 2017 todas aquellas adecuaciones tanto en accesibilidad física sensorial y cognitiva debían haber estado hechas pero nos quedaba bastante camino por hacer decíamos bueno esta ley esta ley determina el término como digo antes de accesibilidad universal pues como aquella condición de derechos de las personas que tienen discapacidad física sensorial o cognitivas no solamente la física y bueno la idea es que todos los objetos instrumentos herramientas dispositivos cualquier cosa que una persona pueda usar o deba usar pues sean más comprensibles más utilizables más transitables practicables por todas las personas por todas o todos independientemente de las capacidades que cada uno tenga la FEM la Federación Española de Municipios y Provincias que lleva haciendo una labor importante en los temas de discapacidad con grupos de trabajo que asesoran sobre todo a las entidades locales y otras entidades por donde hay que caminar en este sentido en el 2018 pues hizo una declaración institucional donde delimitaba claramente por donde había que transitar y bueno pues decía empezaba la declaración empezaba así es una cosa que me gusta recordar dice en el municipio en un municipio con accesibilidad universal el derecho de las personas con discapacidad es en beneficio de toda la población porque se nos olvida que a veces la discapacidad puede ser una discapacidad temporal o a veces una persona por el simple hecho de envejecer va a tener un grado de discapacidad es decir va a tener dificultades para subir a un autobús para caminar por la calle para leer un letrero para entender pues algún folleto de los que hacemos entonces hay que tener en cuenta que la discapacidad es algo que nos puede tocar a todos antes o después y como decía pues el compromiso de esta nueva o recién estrenada corporación municipal es pues avanzar avanzar de una forma ordenada de la mano de las entidades sociales que tienen que ver con la discapacidad de la ciudad porque son ellas las que nos tienen que decir que si lo hacemos bien lo hacemos mal y por donde y para ello pues ya estamos trabajando ya estamos trabajando en la elaboración del plan de accesibilidad universal de la ciudad de Albacete creemos que es necesario la FEMA si lo dice tener un plan de accesibilidad donde donde sea un estudio amplio sociodemográfico de condiciones de vida de la situación de la discapacidad en la ciudad de Albacete este este plan nos dará las actuaciones nos las cuantificará se planificará en el tiempo a lo largo del tiempo como hay que hacerlas se establecerá un presupuesto el presupuesto necesario porque claro esto es cuestión de presupuesto pero nuestra idea es a partir de esa base caminar de una forma ordenada y como digo en todo en todos los ámbitos que tienen que ver con la accesibilidad universal pues por ejemplo el plan el plan no solo tiene que contener las transformaciones que tenga que haber en infraestructuras por ejemplo va a haber cambios en comunicación e información se planificarán actividades de sensibilización y difusión cosa que es bastante importante tenemos que cambiar por ejemplo la forma de relacionarlos con las personas la página web los folletos la cartelería que usamos porque hay que tender a la lectura fácil hay que tender a los pictogramas hay que tender a ese tipo en formación y empleo pues también formación de empleo este plan pues nos determinará exactamente pues lo que decía lo que decía mi compañero de mesa pues todas aparte de las actividades de formación muy importantes hay que formar a los funcionarios de la administración local hay que formarlos hay que hablarles de personas con discapacidades de accesibilidad vamos a caminar en la inclusión de las cláusulas sociales la ley de contratos efectivamente abre un panorama muy muy interesante en este sentido el fomento del empleo protegido en infraestructuras se hará un estudio de toda la ciudad de los edificios municipales que dependan de la administración municipal pues para adaptarlos para que todo el mundo pueda entrar y disfrutarlos esa es la idea la movilidad los autobuses el bono taxi todas las modificaciones les hablo de los contenidos que tendrá ese plan que por supuesto le daremos publicidad y lo podremos podremos tener la oportunidad todos de participar en ese proceso la autonomía personal la prevención de la dependencia otros ámbitos por ejemplo habrá que cambiar ordenanzas la ordenanza de espacios públicos por ejemplo o de conciertos o de espacios culturales pues habrá que cambiarla ¿por qué? pues porque si yo voy en silla de ruedas tengo derecho a ponerme con quien quiera y donde quiera en el espacio que voy a disfrutar es algo muy importante que no caemos en esas cosas habrá que cambiar como digo ordenanzas habrá que fomentar la iniciativa social el voluntariado o sea que la gente se conciencia y habla claro es que la discapacidad vamos a tener que tratarla como la igualdad de género de forma transversal que al final sea transversal a todas las actuaciones que hagamos podamos tener en mente que hay personas que pueden tener dificultades el ocio el deporte el turismo o sea el plan va a ser como digo un plan amplio queremos que sea ambicioso queremos que nos diga por donde hay que caminar y no perderlo de vista crearemos o recuperaremos porque la hubo en su día pero queremos que se haga más amplia la oficina técnica de accesibilidad universal que también es una recomendación de la FEM como órgano consultor donde cualquier persona que quiera tenga alguna duda pueda consultar donde se pueda vigilar si ese plan se va cumpliendo en definitiva pues eso un órgano consultor que tenga como centro de actuación la accesibilidad universal y que les voy a decir de las oportunidades laborales bueno ya se han contado muchísimas cosas pero aquí a nivel local por supuesto que vamos a a trabajar en esas cláusulas sociales empezando bueno vamos a empezar por la reserva de puestos de las ofertas de empleo público vamos a trabajar en la accesibilidad de esas pruebas selectivas que puedan ser accesibles a todos y a todas con cualquier tipo de capacidad esa reserva de contratos para los centros especiales de empleo las cláusulas sociales y en el sector privado que podemos hacer desde la administración local pues vamos a explorar muchas posibilidades para que no solo sea que desde el gobierno se les obligue a tener esa sensibilidad sino intentar buscar las sinergias a mí me consta que hay empresarios y empresarias en esta ciudad que estarían dispuestos a colaborar con proyectos pero quizá no conocen lo suficiente queremos poner en marcha desde la página web del propio ayuntamiento pues un banco de proyectos donde las entidades podáis poner proyectos que tengan que ver con integración o tal y para que los propios empresarios puedan conocer esas cosas y aportar en la manera que puedan pues dentro de su responsabilidad social corporativa en definitiva pues otro tema muy importante por ejemplo es la vivienda adaptada también vamos a trabajar en poder tener vivienda adaptada de alquiler social en principio y ayudar orientar a que se puedan adaptar las que ya hay privadas es una cosa muy importante esto es que el fin último de esto es que todas las viviendas fueran adaptadas que las pudiera adaptar cada persona es un sueño pero las cosas empiezan siendo quizá sueños en definitiva por no extenderme más el objetivo principal que tiene esta corporación municipal y por el que vamos a trabajar es por conseguir una ciudad más amable más solidaria más transitable que sea fácil de sentir y de entender y por mi parte nada más muchas gracias ya ven que en todas las administraciones hay muchísimas cosas por hacer y muchísimas ideas así que esperamos con muchas ganas que se vayan realizando a continuación Emilio Rubia Castillo es el director gerente del CRMF centro de recuperación antiguamente de minusválidos físicos discapacitados físicos que depende del Instituto de Mayores y Servicios Sociales el IMSERSO que conocerán probablemente por su acrónimo más que por quizá más que por el nombre completo Emilio Rubia es psicólogo de formación desde el año 1995 con estudios de especialización modificación de conducta tratamiento de adicciones en fin una formación académica amplia y tiene una experiencia también laboral pues muy diversa porque ha sido formador de distintos cursos para profesores o maestros de enseñanza primaria infantil y especial ha sido consultor en materia de recursos humanos también ha trabajado en procesos de selección de personal responsable de equipos de intervención con menores responsable de tratamiento en el centro de tratamiento en internamiento incluso como director de tratamiento de este centro es decir una amplísima experiencia profesional antes de su actual cargo que por cierto es muy reciente también de febrero de 2019 como director gerente del centro de recuperación muchas gracias también por tu presencia aquí cuando quieras buenas tardes bueno en primer lugar quería dar las gracias sobre todo a la organización a Juana en particular por haber contado conmigo creo que fuiste la primera persona que contactó conmigo desde que en cuanto llegué a mi cargo y te lo agradezco mucho por la confianza que pusiste en mí yo esta tarde venía con la idea de hablaros un poco y lo voy a hacer evidentemente de hablaros un poco de en qué consiste el centro en el cual yo estoy trabajando ahora es un centro del inserso evidentemente es un centro centralizado y la verdad es que a pesar de las horas a pesar de que esto puede hacerse tedioso el el haber estado presente en escuchando a los compañeros a Juan Manuel y a y a Juani me hace llevarme pues un chute de de esperanza bastante importante yo empecé trabajando como orientador en el CRMF mi primer trabajo fue de orientador laboral en el CRMF tiene narices la cosa ahora soy el director ni yo mismo me lo creo ¿por qué digo esto? pues porque me ha gustado mucho oír lo que decía Juan Manuel con respecto al tema de de la nueva ley de contratos él solamente os ha contado la parte buena luego también tiene una parte mala que es la de la gestión administrativa que nos complica bastante la vida en el día a día pero bueno esperemos que sea para para algo positivo me ha gustado también los datos que ha dado por eso decía que me voy con un poco de esperanza también la parte de 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 Juan y su compromiso hacer cosas por por las personas discapacitadas quiero confiar mucho en que va a ser así y por eso digo que me voy un poco con esa con ese buen sabor de que paca no es que viniese no es que viniese pesimista pero sí que es verdad que yo como decía antes empecé en el CRMF hace 20 años ya y desde entonces mi visión desde fuera como consultor de recursos humanos y también como como seleccionador de personal ha sido una pues una visión muy distinta aquella de la que estamos hablando aquí todos yo creo que no nadie se lleva engaño si hablamos de que la colocación en el empleo en una persona discapacitada es muy difícil hay evidentemente áreas en las que es muy o mucho más sencillo no quiero decir más fácil pero es más sencillo pero hay otras en las que es muy difícil y si no contamos con políticas sociales y con políticas económicas que apoyen ese tipo de de acciones pues aunque con la voluntad solamente no sirven entonces espero que esto que estamos escuchando aquí esta tarde de verdad sea algo que nos ayude a todos a encontrar una vía de oportunidad para personas que o bien son discapacitadas de nacimiento o que han encontrado un accidente o han tenido la mala suerte de tener una limitación a lo largo de su vida si me lo permitís a ver si puedo yo tenía preparado aquí un par de cosas lo voy a hacer intentar hacer lo más sencillo posible ¿vale? bueno antes comentábamos cuando en mi presentación decía el compañero que soy el director del CRMF ya las siglas a mí me asustaban un poco centro de recuperación de minusválidos físicos así es como nació nació en el año 76 ¿alguien sabe dónde está el CRMF en Albacete? aparte de las personas que están metidas en temas de discapacidad y con las que trabajamos habitualmente fijaos que para la población en general la ubicación del centro es bastante dificultosa siempre decimos no yo solamente muchas personas más me lo han hecho saber llevo aquí desde el año 76 y ya bien sea por la política que había en aquel entonces de no meterlos en centros urbanos y demás aunque este no es de los que más alejado está tú Juan Manuel que has estado en varios pues puedes hacerte una idea de que no todos están en la capital no todos están céntricos no todos están en un sitio en el que sea fácil llegar aunque sea accesible pero no directamente en el centro urbano yo creo que esto forma un poco parte de la política que había entonces desde hace ya varios años evidentemente ya no se las siglas se conservan es una controversia pero no se no se le designa así el centro de recuperación de personas con discapacidad física ¿vale? y en el CRMF se hacen muchas cosas pero lo que más se hace es dotarle dotar a las personas que están allí al que pueden acceder de dos maneras distintas o bien como residentes o bien como como centro de día o como medio pensionistas como se les suele llamar dotarles de un espacio en el que pueden recuperarse no solamente físicamente sino también a nivel social en las actividades de la vida diaria y también a nivel formativo y prepararlos para para su acceso al empleo bueno ¿qué es un CRMF? pues es un centro de titularidad pública evidentemente forma parte de la red nacional de centros del INSERSO el INSERSO también es otro de esos institutos que ha ido cambiando de nombre a lo largo del tiempo antes era INSERSO con N no sé si os acordáis de ello ahora es INSERSO con NM y es un recurso que está dentro del sistema nacional de atención a la dependencia el INSERSO tiene varios objetivos o varios ámbitos de actuación uno de esas personas mayores otro es atención a la discapacidad y demás y el objetivo es promover lo que decía antes pues la autonomía personal a través de actividades de la vida diaria y la inserción laboral y la mejora de la calidad de vida de las personas con capacidad física todos los centros del INSERSO no son iguales todos los centros del INSERSO no trabajan en los mismos ámbitos hay una diferencia por ejemplo entre un CRMF y un CAMF la diferencia está en que en los CRMF siempre pueden siempre acceden personas que tienen que están identificadas como discapacitadas tienen su certificado de discapacidad pero que a través de la valoración que se hace de un equipo técnico para ello se designa que tiene capacidad de recuperación no me preguntéis más porque tampoco lo sé no sé a qué se refiere no sé si es que los demás no son recuperables o si se refiere solamente que son recuperables en un ámbito concreto el requisito de entrada en un CRMF es que la persona que quiera entrar la persona discapacitada que quiera entrar tenga capacidad para hacer formación básicamente a la vez que le prestamos apoyo en servicios de recuperación física psicológica a nivel de terapia ocupacional y en actividades de la vida diaria bueno ahí os he mostrado un poquito lo que os decía de quienes pueden ser usuarios del CRMF ¿quiénes son nuestros usuarios actuales? pues mayoritariamente personas discapacitadas de entre 16 y 65 años procedentes de Castilla-La Mancha pero no solamente de Castilla-La Mancha porque al ser un centro estatal recibimos a personas de todas las partes de España hay por entre 19 y 25 pero tenemos casos esto está un poco tiene un poco un par de años o algo más pero perdón incremento entre 19 y 25 años me he confundido con la anterior la edad es de 16 a 65 hemos tenido un caso también y tenemos de hecho un caso de un menor actualmente con 17 años no sé por qué está fallando yo no lo estoy tocando bueno los CRMF se estructuran en tres áreas el área técnica el área residencial y el área de autonomía personal antes os decía que las personas que entran aquí pueden entrar de forma como un centro de día o dentro del área residencial al ser personas que ven de toda España el CRMF es una residencia es una residencia en la que tienen todo tipo de servicios y de atención básicos alimentación hospedaje servicio médico todo tipo de servicios y a la vez como os decía antes tienen que estar ahí para formarse ¿vale? vale el área de autonomía personal os lo estoy resumiendo bastante porque no me quiero alargar demasiado el área de autonomía personal es un área del CRMF que a lo que se dedica es a estudiar sobre todo cuáles son las dificultades de la persona y a comprometerse a mejorar sus posibilidades de calidad de vida a través de la adaptación o bien de medidas externas o bien utilizando sus propias cualidades para conseguir adaptarse a las necesidades de la vida diaria en nuestro centro tenemos varios terapeutas ocupacionales que son quienes más trabajan con ellos a diario el objetivo no es solamente rehabilitar la parte funcional de esa persona sino que poco a poco estamos dando paso o más de un modelo asistencial a un modelo más basado en la atención a la persona lo cual consiste en tratar de dotarlos de las habilidades que puede tener esa persona primero ayudarle a encontrarlas y segundo ayudarle a explotarlas al máximo posible partiendo de su situación actual bien tras el accidente o bien si es algo de nacimiento pero intentando sacarlo muchas veces de esa limitación que muchas veces es más cognitiva y psicológica que solamente física el área técnica es la que engloba todos los servicios de rehabilitación médica funcional y psicológica hay un servicio de recuperación médica funcional tenemos una rehabilitadora tenemos varios fisioterapeutas hay una logopeda hay un psicólogo trabajadora social y cuidadores cuando una persona entra en un centro de este tipo lo primero que se hace es lo que se llama un PIR un programa individual de recuperación se hace una una evaluación de su situación actual por parte de cada uno de los profesionales que hay y a través de una comisión que se llama comisión técnica pues se establece y se llega a un acuerdo esto si me gustaría remarcarlo no es que se imponga un programa de recuperación se llega a un acuerdo con el usuario acerca de cuál es su mejor programa de recuperación por lo que os decía antes porque cada vez se intenta trabajar más con ellos desde el ámbito de su propia potencialidad y de dotarlo de empoderamiento con respecto a la pérdida de empoderamiento que van teniendo las personas discapacitadas a lo largo de su historia de vida entonces consiste en recuperar un poco esas capacidades que puede que tenga escondidas me vais a permitir por deformación profesional es hacer un poco de coaching con ellos muchas veces ¿vale? es ayudarles a encontrar lo mejor que ellos pueden tener dentro bien tenemos un programa de entrenamiento para la vida autónoma en el CRMF que tiene varias es un centro que tiene 10.000 metros cuadrados no es un centro pequeño tenemos del orden de 62 habitaciones antes eran individuales y dobles y poco a poco se han ido transformando el centro ha sufrido varias transformaciones desde el año 76 y se han ido haciendo cada vez más individuales por tanto ahora tenemos a raíz de o sea en torno a un 70% de habitaciones individuales y un porcentaje mucho más pequeño de habitaciones en dobles en la última planta tenemos dos apartamentos que son apartamentos que se destinan a la unidad de entrenamiento para la vida autónoma ¿en qué consisten esos apartamentos? esos apartamentos consisten en que en los últimos meses de estancia siempre unida al plan de formación siempre unida al plan de formación en los últimos meses de estancia en el centro y siempre a propuesta del servicio médico o del área técnica estas personas si están interesadas y si dan su consentimiento les parece una buena idea pasan a esos apartamentos con una supervisión constante y se les entrena en el manejo de todo aquello que para personas no discapacitadas en el día a día es algo sencillísimo como puede ser poner una lavadora apretarle el botón para ponerle una lavadora no digo ya ni siquiera llevar la ropa apretarle el botón para ponerle la lavadora dentro del CEAPAT de lo que os he hablado antes a mí me gustaría si tenéis oportunidad de que alguna vez lo visitárais solamente si estáis interesados lo único que tenéis que hacer es llamar y pedir una una cita con los compañeros que trabajan allí porque os quedaréis sorprendidísimos y muy sorprendidas de cuáles son las herramientas que incluso a veces nosotros fabricamos ¿vale? Manuel tú has estado ahí bastantes veces aparte de portar circunstancias y sabes qué es lo que se hace en esa área concreta ¿no? hablamos de de fabricar incluso pulsadores pulsadores que se pulsan con la barbilla para gente que no tiene pulsadores o por ejemplo la forma la forma de llamar a un cuidador para que vaya a atenderlos ¿no? los pulsadores estándar para una persona que tiene movilidad en la mano no es un problema para una persona tetrapléjica es un problema ¿eh? entonces tenemos pulsadores incluso que se pulsan con la barbilla o incluso ya estamos ya están en el mercado pulsadores que funcionan con los ojos con un sensor que va que va en la sien y con el movimiento de ojos funciona es decir es muy interesante y no creéis que solamente se hace para personas mayores también se hace para niños bueno no sé cómo voy de tiempo porque me lío a hablar vale mirad hoy os he puesto una foto muy concreta de esto que os decía del entrenamiento en habilidades de la vida diaria evidentemente la cara de la chica está pixelada pero es un poco un reflejo es una imagen de en qué consisten esos apartamentos ¿no? hablamos de la formación para el empleo para terminar porque puesto que os decía que los CRMFs nacen con esa con esa con esa misión la misión de recuperar funcionalmente a las personas con discapacidad y entrenarlas a nivel formativo y para el empleo tenemos en este momento en el año 2019 del orden de 14 cursos de distintos tipos de distintas familias administración son familias de cursos para los que las personas discapacitadas pueden acceder a un puesto posterior ocupar un puesto posteriormente no tienen formación en ello e incluso se pueden hacer adaptaciones en el aula para que ellos puedan tener esa formación por ejemplo uno de esos pulsadores de los que hablaba antes u otros cientos que hay de adaptaciones técnicas para la formación y para el empleo incluso para la vida diaria los cursos como os decía son de distintas familias no sé si estarán por aquí por ejemplo algunos de estos ya no están porque estos estos cursos van cambiando en función de la necesidad del mercado y también de la ocupación o de la de cómo se corresponde después con la integración en el mercado laboral pero básicamente son de informática de distintos tipos reparación diseño de página web todo lo que tiene que ver con redes sociales mantenimiento creación serigrafía tampografía diseño de página web impresión en 3D todo este tipo de aprovechando las nuevas tecnologías para aplicarlas a personas que tienen este tipo de limitaciones bueno para finalizar me gustaría me gustaría decir que en la misión de un centro de este tipo hay seis que no sé si lo he dicho antes hay solamente seis CRMF en España Albacete Lardero Salamanca San Fernando Cádiz Madrid y no sé si me dejo alguno más en Coruña hay otro en Coruña hay seis son todos a nivel nacional de hecho el lunes estuve hablando con servicios centrales de Madrid y me dijeron que posiblemente en septiembre haya varias personas que vengan trasladados de otros centros porque no hay plazas o por lo que sea porque hay por traslado de domicilio con lo cual esperamos tener más gente en este momento tenemos 52 residentes y 27 personas en régimen de media pensión hemos llegado a tener hasta 100 ha decaído bastante en este momento y eso es lo que nos ha llevado también a replantearnos el hacer modificaciones en los planes de formación y demás que es lo que estamos trabajando para el año que viene comprenderéis ahora porque decía antes que me voy con un chute de adrenalina y de esperanza sobre todo porque creo que si unimos ambas todas estas partes que no somos todos los que estamos sino que hay más interventores creo que podemos llegar a hacer algo a hacer algo importante realmente importante por intentar que esto sea no algo sobre lo que hay que trabajar constantemente sino que vaya formando parte de la realidad del día a día y que no nos sorprenda tanto el tener que estar pendientes de si hay o no hay determinadas políticas para que ciertas personas accedan al empleo ya bien sea facilitando el acceso al empresario o con cualquier otra estrategia y me gustaría que por lo menos es un deseo que comparto en voz alta que esto sea algo que poco a poco vaya teniendo forma no me quiero extender más solamente deciros que el CRMF está aquí que podéis ir a visitarlo cuando queráis que podéis contactar conmigo por si necesitéis ampliar información y demás y volver a reiterar las gracias a la organización por invitarme y poco más muchas gracias bueno yo como soy profesor de derecho administrativo pues no me resisto a decir que hemos tenido aquí una buena visión de cómo funcionan las administraciones públicas últimamente o cada vez más se habla de un cierto repliegue del Estado más hacia funciones de regulación de supervisión efectivamente el representante del Ministerio nos ha dado ese punto de vista pero en absoluto son las únicas tareas que asumen los poderes públicos realizan una tarea muy importante de promoción de fomento de poner en relación a los grupos que se organizan dentro de la sociedad pero como hemos visto además nos ha hablado la concejala y nos ha hablado el gerente del director gerente del centro de recuperación también prestan directamente servicios el servicio público que parece que está desapareciendo que se dice que es una técnica llamada a desaparecer en el Estado en el siglo XXI que tiene que ser ya la sociedad la que preste bueno pues como ven todavía hay un peso muy importante de los poderes públicos que asumen muchas veces estas responsabilidades porque lo pueden hacer mejor o porque lo pueden hacer muy bien o porque a veces todavía es necesaria de alguna manera esa intervención aunque sea a veces de una forma subsidiaria y a veces principal incluso vamos a abrir entonces un breve turno de preguntas de reflexiones de puntos de vista ¿quién se anima a romper el hielo? estupendo micrófono porque nos está estamos también para luego una redifusión vale bueno como decía que tengo dos preguntas y ambas van dirigidas a Emilio en Rubia la primera es en relación con mi duda se plantea respecto a cómo se le da a conocer a esta gente que bien por nacimiento o bien por circunstancias sobrevenidas que existe este centro estáis todos entre vosotros entre médicos o entre todas las instituciones conectados para darlas a conocer o son los familiares o los afectados los que tienen que preocuparse en buscar o cómo cómo puede alguien llegar hasta hasta el centro y en segundo lugar bueno yo las lanzo ya a las dos y en segundo lugar es sobre el CRMF nos comentabas que acceden personas con discapacidad acreditada pero que esa discapacidad debía presentar la posibilidad de ser recuperable entonces mi duda es quién determina si se es recuperable y en base a qué en base a qué factores o cómo se estudia esto bueno buenas tardes y enhorabuena por las exposiciones yo vengo de plena inclusión Castilla-La Mancha en la Federación de Personas con Discapacidad Intelectual y se han comentado unos datos alarmantes del desempleo de las personas con discapacidad pero mayor tanto por ciento seguramente y está constatado y hay compañeros de entidades tienen las personas con discapacidad intelectual por eso es verdad que bueno me ha gustado mucho la intervención de la concejala en cuanto que ha hecho referencia a la accesibilidad cognitiva una de las cosas que nosotros reivindicamos porque hablábamos esta mañana de inclusión e inclusión es participación y las personas con discapacidad intelectual evidentemente necesitan esa accesibilidad cognitiva para poder participar e incluirse en la sociedad en cuanto al tema del empleo público es verdad que hemos conseguido ese dos por ciento que lo hemos reivindicado durante tiempo desde plena España y es verdad que al haberlo conseguido ha sido detonante para saber que realmente las personas cuando querían optar a empleo público personas con discapacidad intelectual nunca podían aprobar las oposiciones en cuanto a que se ha demostrado evidentemente que hay que separar un poco la discapacidad y luego por otro lado el tema de las adaptaciones de las oposiciones es verdad que como ayuntamiento yo sé que estáis trabajando con las organizaciones que están aquí en Albacete y sé que el movimiento asociativo de plena inclusión evidentemente está a vuestra disposición como poderes públicos tanto local regional y nacional pues para apoyaros y echaros una mano en lo que necesitéis entonces eran como reflexiones un poco agradecimiento a vuestras intervenciones y sobre todo estas jornadas que Juan y la universidad han hecho porque me parece que es un acierto y sobre todo también teniendo alumnos aquí que yo creo que al final lo que estamos hablando esta mañana es sensibilizar a toda la ciudadanía muchísimas gracias buenas tardes mi pregunta va para Juan y García respecto al plan de accesibilidad universal que has dicho que estaba en proceso y tal has hablado también del voluntariado que se puede llevar a cabo en la ciudad de Albacete mi pregunta es hasta ahora mismo qué voluntariado está pensado aquí en Albacete o qué tenéis pensado de cara al futuro porque yo hasta ahora no tengo ninguna idea de que haya absolutamente nada entonces no sé si hay una propuesta para futuro ya plasmada es un turno de respuestas y luego bueno esto es para usted señor usted que es consejala pero cada vez que voy por Albacete tengo una minimalidad del 73% pero cada vez que me voy andando me acuerdo del padre del ayuntamiento de arriba hasta abajo primero tenía varios episodios cuando voy por la caja caja rural ese paso que hay ahí si no me he caído siete veces es poco lo que hizo Jesucristo cuando fue al Górgota eso primero que luego resulta que me tiene que ayudar porque tengo unos hierros de aquí hasta abajo ¿sabe usted? luego tengo que con padres de familia tengo que cumplir porque tengo la mujer también enferma y tengo que ir a Mercadona paso a la farmacia hay un un pasadizo que tiene 40 centímetros de altura me veo negro para pasar me veo negro menos más que el otro lado ya lo han arreglado que es la de que han hecho una calle todo ¿cómo se llama? todo los caminos eso le pongo un 10 luego cuando voy andando por las aceras me pego cada porrazo porque los adoquines digo la baldosa da pena de ir para allá como si fueran los pasos de Sevilla que estuviera aquí por ahí se acordaba del ayuntamiento también a ver si por lo menos en la parte del centro arreglamos esas cosas y más sobre todo cuando tengo que ir a Mercadona que ya no se me ha visto usted que me veo parece que voy de Vía Cruz y cada vez que voy a Mercadona como digo un martes porque tengo que pasar a Sevilla a la mujer y cada vez que paso por ahí luego tengo que subir todo eso cuesta arriba hasta llegar menos mal que cuesta abajo y al peso pero para ahí para arriba me la veo pero a ver si me arregla usted el badén ese que hay que cuando pasa la caja de ahorro te suelta que y te ve cada guarrazo que una vez tuvimos que levantar porque es que no podía yo solo no puedo porque tengo la rodilla y la trozo de la columna pero ya cuando subo la famosa 40 centímetros que tiene para arriba Julio vamos a darle un tiempo a la concejala porque vamos a darle un tiempo a la concejala porque acaba de ser nombrada pero ella acaba de entrar entonces necesita para organizar el programa yo súplica la Virgen del Carmen pero aquí nadie me atiende y al ayuntamiento ni puñetoro caso ya le hemos puesto deberes entonces que ya le hemos puesto deberes yo creo que ha tomado nota es igual que cuando llamo a Mercadona ya me tiene aburrido Mercadona ya está el andaluz otra vez quejándose bueno vamos a dar un turno entonces de respuestas si os parece porque hemos formulado muchísimas preguntas tenemos el auditorio bueno para que luego digan que los representantes de los ayuntamientos no son los directos que escuchan a la ciudadanía directamente bueno entonces yo creo que damos un turno de respuesta porque si luego hay algo más ¿empezas Emilio? bueno en primer lugar has hecho dos preguntas la primera era ¿cómo se les da información de acceso? creo que entender vale a ver la estrategia de información al ser un centro estatal la promueve se promueve directamente desde los servicios centrales desde el IMSERS ¿vale? los servicios centrales del IMSERS están en Madrid hace su propia política de difusión y está dentro de esta política de difusión pues están todas las acciones que se pueden hacer desde cada uno de los centros del IMSERS por ejemplo te pongo un ejemplo esta acción el hecho de que yo esté aquí hoy es una acción estratégica de difusión ¿vale? y luego también pues nosotros como centro también hacemos otras labores de difusión he de decirte que estoy en ese aspecto los centros estamos muy acotados a la hora de tomar decisiones tenemos una serie de protocolos que nos limitan mucho qué podemos hacer y qué no podemos hacer pero básicamente también se hace a través de los servicios sociales ¿vale? a través de las de las comunidades a través de de atención primaria a través de los servicios públicos se da difusión de este tipo de cosas a través de las trabajadoras sociales asistentes sociales y demás pero básicamente básicamente la estrategia de difusión es una estrategia también centralizada es una cuestión de imagen del propio IMSERS ¿vale? luego obviamente tú apuntabas un mecanismo que es básicamente el más utilizado que es el de la información que solicitan los propios familiares y el propio interesado cuando le ha sobrevenido una problemática de este tipo nosotros todos los días estamos recibiendo a gente que viene preguntando sobre qué puede hacer mi hijo aquí qué puede hacer mi hija aquí nosotros somos de tal sitio preguntar sobre ese tipo de cosas y se les asesora alguno de los compañeros del área técnica el jefe de área técnica básicamente les asesora sobre qué va a encontrar si viene aquí y se explora un poquito qué necesidades formativas podría tener o qué predisposición podría tener o cuál es su nivel de estudios porque hay una cosa que se me ha olvidado decir antes y que aprovecho ahora para decirlo y es que más del 80% de los cursos que hacemos nosotros allí en el CRMF tienen certificado de profesionalidad total de certificado de profesionalidad con lo cual pues es una herramienta más atractiva también el hecho de que las personas que hacen esa ruta formativa porque no tiene por qué ser un curso pueden ser varios después salen con una titulación que les justifica que están preparados a nivel de conocimientos y de competencias para ocupar esos puestos a los que puedan optar esta es la primera la segunda era sobre cómo se valora ¿no? vale bien en principio la administración siempre admite cualquier tipo de solicitud nosotros admitimos cualquier tipo de solicitud las solicitudes se pueden hacer en cualquier centro de nosotros estamos marcados dentro del Ministerio de Sanidad Bienestar Social y antes era igualdad y ahora es no me acuerdo porque me lo cambien cada dos por tres se puede hacer una solicitud desde cualquiera de esos ministerios ¿vale? o bien desde una subdelegación del gobierno en el propio centro a través de los incluso por internet se puede hacer una vez que la solicitud no llega a nosotros nosotros todo el trámite todo ese procesamiento de la solicitud hay un protocolo que nos obliga a hacerlo con los servicios centrales ¿vale? y una vez que se ha comprobado toda la documentación que piden sin entrar a valorar nada más nos envían informes de esa persona a nivel social a nivel médico a nivel psicológico y nosotros si nos admiten nos piden plaza y tenemos plaza les admitimos cuando entra en nuestro centro disponemos de un periodo de tres meses para hacer una evaluación de su adaptación al centro ¿vale? la inmensa mayoría de las personas que entran al centro pueden continuar pero esa comisión técnica de la que yo hablaba antes en la que están médicos, psicólogos el director trabajadora social y cualquier otra persona que se invite por ejemplo terapeuta ocupacional en caso de que haya hecho una valoración al inicio porque las valoraciones se hacen tanto de formación y del aula como de la residencia y de su habitación acceso a su habitación todo se evalúa todo ese tipo se pasan varias baterías de cuestionarios y se evalúa y disponemos de tres meses para que cada profesional haya elaborado su PIR ese programa de intervención del que hablábamos antes eso después pasa por comisión técnica y se decide si puede continuar o no puede continuar ojo nosotros nunca decidimos finalmente si se queda o se va nosotros elevamos informe a servicios centrales y ellos deciden con los informes que les mandamos y demás si siguen o no siguen hemos tenido casos de que hemos propuesto que no siguiesen porque había problemas psiquiátricos importantes y nos han obligado a tener que admitir a esa persona que después a los tres meses hemos tenido que volver a decir porque ha habido un descontrol en su conducta y sobre todo en su problemática psiquiátrica que ha pasado más tiempo ingresado en la unidad psiquiátrica que allí y al final han tenido que admitir que no era el centro adecuado esto es un poco lo que yo quería decir antes de que si es recuperable o no es recuperable dependiendo un poco de cuál sea la problemática de cada persona pero siempre se hace una evaluación de cada uno de los profesionales que hay allí y se emite un informe a favor en contra y se valora después incluso en el tiempo que está esa persona allí esos tres meses que nos dan para hacer la valoración de la adaptación al centro ¿vale? Sí si te parece Juan Manuel yo quería no ha sido una pregunta pero unas reflexiones muy rápidas en torno a lo que ha hecho la reflexión que a su vez ha hecho la persona representante de la asociación de personas con discapacidad intelectual que agradecía bueno las intervenciones en el sentido de que hay políticas públicas de inserción social y laboral de las personas con discapacidad y hablaba de la separación de las discapacidades en el acceso al empleo público bueno yo creo que forma parte de como no debía ser otra manera de esa visión que hay que tener en las políticas públicas de adaptación a las diferentes realidades de la ciudadanía ¿no? no todos somos o son hombres blancos formados de 35 años no, no es que la realidad es muy diversa y las políticas deberían responder a esa realidad lamentablemente no suele ser no suele ser así o no suelen estar tan adaptadas como deberían políticas públicas hay muchas son claramente insuficientes están claramente poco adaptadas son claramente mejorables pero yo quiero poner el valor su mere existencia porque a veces damos las cosas por hechas pero en muchos otros lugares no las tienen yo hace poco estaba en Bucarest en Rumanía con la red ENSIE que es la red europea de empresas de inserción y los rumanos cuando contábamos las políticas de inserción españolas los rumanos nos miraban con ojipláticos porque simplemente no hay políticas de inserción o sea las asociaciones se tienen que buscar la vida sin ayuda pública de ningún tipo entonces bueno es verdad que son pocas pero las pocas que hay por lo menos hay que cuidarlas en ese sentido bueno aquí hay una representación pero no se han mencionado las políticas públicas que se desarrollan desde la Universidad de Castilla-La Mancha que esta mañana han contado un poco los diferentes mecanismos que hay y también son políticas de inserción y de atención a la diversidad y de atención a las personas con discapacidad entonces quisiera poner eso en valor y por último bueno tú dabas unos agradecimientos te devuelvo el agradecimiento porque realmente sin vuestra tarea tampoco se podrían diseñar políticas públicas adaptadas antes hablábamos de los objetivos de desarrollo sostenible el 17 es la generación de alianzas sin una correcta alianza público-privada en el que sepamos realmente cuáles son las necesidades de la población no se van a poder diseñar políticas públicas cuyo objetivo sea el bienestar de esa población directamente muchas gracias ¿cuál era tu nombre? María con lo referente a lo del voluntariado que preguntabas estaba hablando un poco de ese plan que queremos para la ciudad un plan de accesibilidad universal que no lo he dicho pero se va a elaborar por personal especializado es decir se hará un contrato de servicio lo suficientemente amplio como para que empresas especializadas en el tema lo desarrollen lo que sí que he relatado son los puntos que entendíamos que debe recoger y uno de ellos era explorar las posibilidades del voluntariado sí que es cierto ahora mismo en la ciudad de Albacete hay muchas iniciativas privadas de voluntariado en las entidades cualquiera de ellas seguramente estará encantadísima de que cualquier persona pueda ofrecerse para hacer voluntariado porque todas tienen necesidades todas y a nivel municipal de voluntariado solo hay un pequeño proyecto que yo bueno soy también responsable del área de juventud y me gustaría explorar mucho yo confío mucho en los jóvenes mucho muchísimo de verdad sois el futuro y no lo digo lo digo de verdad hay un pequeño proyecto de voluntariado desde el centro de juventud pero que está dirigido al acompañamiento de personas mayores y la verdad es que lo que quizás falte sea la publicidad y hacerlo más amplio puede ser muy interesante yo a mí me consta que hay mucha gente joven que quisiera dedicar una parte de su tiempo a esta bonita labor y vamos nos vamos a comprometer a que podamos crear una bolsa de voluntarios interesante que puede ser muy interesante para muchas personas de verdad en la ciudad era más lo que he comentado un compromiso más que lo que hay pero de todas maneras cualquiera que queráis desarrollar una labor de voluntariado cualquier entidad de las que hay en la ciudad estarían encantadísimos y no me acuerdo su nombre Julio perdón y la verdad yo siempre que lo que le pasa a ustedes es mi día a día es gente que atiendo cada día incluso por la calle y tal es verdad a mí me llegan al whatsapp este que tenemos fotos o sea la gente me hace fotos de cosas que hay por arreglar esa es la idea la idea es planificar convenientemente qué cosas hace falta y le voy a decir otra cosa no va a ser solo en el centro porque todos los barrios y todas las calles de esta ciudad necesitan ser transitados por todo el mundo vamos a hacer un esfuerzo porque eso pueda ser así yo ahora de momento lo urgente que se me ocurre es que cambie usted de acera que no se empeñe a ir por el mismo sitio porque al final porque al final se va a hacer usted daño y de verdad que es un compromiso el poder soy consciente de verdad la verdad es que cuando te cuando te contagia esto de la de la igualdad y el tema es que de verdad te cambia la visión te pones las gafas de ver y yo por donde voy de verdad voy viendo esto así esto así esto no está bien este cartel que este es cierto en eso es en lo que queremos estar en atender a las personas un último apunte con relación estera lo que comentabas del empleo público también y es que si usted la reserva en el estatuto básico del empleado público del 7% para personas con discapacidad del cual el 2% se tiene que reservar a personas con discapacidad intelectual pero claro si el examen es el mismo lo normal es que ese 2% no se cubra y engrose el resto de discapacidad a este respecto sí que hay que alabar pues por un lado que el año pasado en septiembre hubo una convocatoria de más de 200 plazas en el ámbito estatal para personas específicamente con discapacidad intelectual y también lo han hecho así otras comunidades autónomas la nuestra está en ello por la disolución de las cortes todavía no se ha aprobado pero después de las elecciones es claro que se va a retomar una modificación de la ley de empleo público de Castilla-La Mancha para habilitar que haya oposiciones específicas donde solo compitan personas con discapacidad intelectual entre ellas y con temarios y exámenes adaptados evidentemente puestos que puedan desempeñar con lo cual también es eso en donde se está moviendo la administración en particular la regional así que pues también un mensaje de esperanza bueno pues muchísimas gracias a todos como vamos con un poquito de retraso sin más demora vamos a dar paso a la siguiente mesa gracias aplausos a la siguiente mesa a la siguiente mesa a la siguiente mesa a la siguiente mesa a la siguiente mesa